Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de NubRap en un nuevo video Yo soy David Yepes y me siento super feliz porque después de tanto tiempo, después de vacaciones de San Andrés Puedo volver a subir un nuevo video, se siente excelente Y bueno, pienso que es una ocasión oportuna subir el vlog del Club Media Fest Porque vamos, es mi primer festival, 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 así a lo grande, aquí voy Y de verdad, no hay palabras más que decir eso, bueno, emocionante Comenzamos con la entrada de los dos días, en realidad la entrada, así como el 2 de abril y el 3 de abril Fue super fluida, no hubo problemas, uno pasa, listo el ticket de Petra, de Agua Ninja y ya Y lo mejor es que afuera estaban los vendedores ambulantes con posters, gorras, camisas, dos figuritas Me he comprado el skin del Rubius Después de entrar, no voy a mentir, Corferias es gigante Pero todo estaba muy bien organizado, estaba la seguridad allí, allí otra cosa, pero todo estaba muy bien organizado Estaban a un lado el merchandising, al otro las comidas, el escenario secundario, el escenario principal, la zona de los Gita Grits, todo La programación del Club Mediapest comenzaba a las 11 de la mañana Y yo tenía el plan de ir al escenario principal donde iba a tocar el DJ invitado del Club Mediapest Y iba a estar el organizador del evento Pero me fui al panel de EnchufeTV que iba a comenzar en esa hora Manilla visita por favor a todo momento Manilla visita Es el canal número uno de sketches en español Démosle por favor, con mucha energía, una gran bienvenida al Club Mediapest Colombia 2016 A EnchufeTV Bienvenidos a Colombia Se les entrega este escenario Bienvenidos Gracias Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por venir a escucharnos Para nosotros es un honor enorme Es un honor enorme Hola, ¿me están saludando o están diciendo? Ah, ya Es un honor enorme estar aquí en Colombia Nos encanta Colombia Hemos grabado aquí en Colombia Hemos paseado en Colombia Tenemos un montón de proyectos aquí en Colombia Y es hermoso Antes, bueno, que yo quería preguntar ¿Quién conocía aquí en EnchufeTV? Pero ya escuché Creo que la mayoría conocen EnchufeTV Así que les quiero hacer una pregunta ¿Quién quiere ver a Chichico? Lo mismo Se quedó en Quito, perdón Así que se van a tener que conformar conmigo Me presento Soy Jorge Cuyoa Director y director creativo y cofundador de EnchufeTV Y presidente de Truche Films Y les quiero presentar a Nathalie Guionista y actriz de EnchufeTV Y a Orlando Guionista, actor y ahora también director de EnchufeTV De verdad, no me arrepiento de nada de lo que pasó Ese panel estuvo sencillamente espectacular Jorge Cuyoa se desenvuelve muy bien al hablar Y nos habló de cómo nació Enchufe Cómo de ser una idea de un programa de televisión de 21 minutos Pasó a hacer una película de una hora y media Y después de esa película se quedaron con sketches pequeños de 5 minutos Y así, paso a paso, iban construyendo una comunidad grandísima ¿Para cuándo la película? ¿Te quiero una película de Chichico? Bueno, ahorita estamos terminando el guion Estamos escribiendo entre cuatro personas Con el Jorge y los chicos más de mí El Julio, el que aparece en este video Y el Diego Ulloa, que le dicen el Oscarín Ha sido un proceso súper divertido Un proceso largo La película está quedando increíble Nosotros mientras escribimos nos estamos riendo de las cosas que están pasando Esperamos grabar como de septiembre y que se estrene el próximo año Y la estamos disfrutando y estamos pensando en ustedes Y va a ser una comedia hecha para ustedes Así que la van a disfrutar full Después de salir del panel de Chufetv Decidí entrar al panel siguiente que ya estaba a punto de comenzar Y era el de cómo ser un youtuber Por Soda, Mods, Internautismo Crónico, Perchita Y Nicolás Arrieta Vamos a darle un gran aplauso también a Mods por favor Resulta que como Nicolás Arrieta no pudo viajar a Colombia El presentador anunció que Luzu iba a ser Iba a reemplazar a Nicolás Arrieta A mí me han dicho Oye, te apetece He dicho Porque están todos estos Y he dicho Pues espera Si me subo y hablamos un rato Sobre YouTube Así que Hola a todos Yo creo que sí que es cierto que la gente joven es siempre la que abre camino Es siempre la que abre puertas a plataformas nuevas Y después siempre se hacen contenidos para gente de mayor edad O sea, quizá hoy en día no hay mucha gente o padres que me han vivido sin YouTube Pero en otros territorios donde lleva un poco más tiempo Sí que se generan contenidos de ese tipo Nosotros no hacemos mucha cosa así reflexiva en general O cosas sobre literatura Pero con el tiempo sí que se irán viendo otros contenidos en otro público seguro Hablemos un poco precisamente de los contenidos Bueno, el tema de YouTube es para mí súper particular Y sí, tienes razón Hay que meterle mucha dedicación Yo creo que para el mundo de YouTube Si querés ser YouTuber O querés hacer contenido de Internet Tienes que tener tres cosas Una cosa es pasión Te tiene que gustar lo que vas a hacer Porque si no te gusta ¿Para qué lo haces? Así es la vida Segundo, tienes que tener personalidad Para que no te afecte lo que te digan los demás Comentarios negativos o lo demás Si te gusta lo que estás haciendo Por ende, no te debería importar lo que más pienses en ti Y el tercer punto Que es uno de los más importantes Es dedicarse, ¿no? Hacer videos es un trabajo continuo Es editar, grabar, aprender Y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces esos tres pilares creo que son Fundamentales para cualquier creador de contenido No sé, no puedo hablar por el futuro Quizá ocurra, quizá no Pero la UU Movimiento, movimiento Pero no Estoy contento con todo lo que he hecho Aunque alguna vez me haya sido un poco rarita Pero estoy contento Chicos, muchísimas gracias Un aplauso bien grande Por favor Esto es el Club Media Fest Colombia 1016 Vamos por aquí, por favor Chicos, tranquilos Quietos Ya feliz porque había visto a Luzu por primera vez Así demasiado cerca en un panel Salí y decidí comprar algo de comida Porque de verdad tenía mucha hambre Después decidí ir al stage principal Donde estaba Ignacio Buiati Que es un DJ argentino Pues que bastantes personas lo conocen Y de verdad mezcla de maravilla Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es una paperea colombiana No es nada especial Pero es colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!